¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más al canal ¡En el vídeo de hoy! Estamos en casa Y eso es lo que sabemos No sé que planes tenemos hoy Porque está lloviendo Hace un día así un poco feillo Entonces... Pero sentimos La llamada del fin de semana El viernes hoy Entonces decimos, bueno podríamos hacer No creo que no podíamos hacer nada Creo que vamos a hacer estar en casa Espérate que creo que tenemos una invitada especial ¡Bonjour! Esto te lo podemos quitar Bueno ya sabéis que Oliver tiene Tiene pedida particular Tiene papitis Y está un poco hoy como cansaina también Una situación particular Estamos como cansaina y ahora hemos distinto Y con mala razón que no ha creído mucho por eso También porque ella está un poco cansada Y viene un poco de descanso Sí, además mañana parece que hace buen día sol y tal Entonces puede ser que vayamos a la playa No sabemos, depende Vamos a la playa Si cambia la temperatura o no Otra cosa, podéis ver que todavía seguimos con Con lo de baby allí De la fiesta De embarazo O sea el baby shower, mi fiesta de embarazo Porque... ¿Por qué no? Ya se ha ido Ricardo Que tenía que seguir trabajando Y nada, esta es yo Esta pequeñina y yo Vamos a primero ahora a merendar Porque no hemos merendado Vamos a merienda de mañana Ya sabéis que nosotros con Olivia Hacemos los ayunos Merienda mañana Comida, merienda tarde Y cena Y... A ver que le doy ahora de merendar Y otra cosa Ya bueno, ya como podéis ver Me he duchado, me he lavado el pelo Me he cortado el pelo Annalisa dirá No, eso no es cortar pelo Porque... A mi me crece bastante el pelo Entonces... Pues me lo corto cada más o menos Cada dos meses o así Y ya lo tiene demasiado Le he dicho, venga Me voy a cortar un poquito Simplemente me corto las puntas Y ya está Porque al final Como luego me rizo el pelo Incluso si no es tan recto Tampoco se ven Y sinceramente me da un poco... Un poco igual Esta mañana Hemos tenido un desayuno Buen, bien, bien, bien cargadito Hemos desayunado Con inconsistencia Entonces tampoco creo que Sinceramente Olivia tenga mucha hambre Pero como le suelo dar Merienda fruta Al final es fresquita Y siempre se la come Y hoy para desayunar Desayuno de campeones Pancito brioche Súper rico Bacon, salchicha Huevos O sea... Vamos Ligerito Va, ligerito, ligerito De buena mañana Está rica la comidita Vamos al desayuno Un desayuno inglés Bien rico Nos faltan las judías Que a Olivia le encantan las judías Pero hemos dicho Bueno, vamos a hacerlo un poco más ligero De lo normal Un poco más fácil después ¿A quién está viendo? A mí Ella me acaba de desayunar Y ya habéis visto Que está obsesionada con la foto Está obsesionada con esa foto Estamos mamá y papá Olivia y Oreos ¿Verdad? Tenemos que ir cambiando Algunas fotinas de ahí Porque son todas De cuando Olivia era pequeñina Obviamente Tenemos que cambiarlas ¿Verdad? Al final Olivia se ha comido hasta un donut De estos que los hice el otro día Pero no me han gustado mucho Porque han quedado como muy blandengues Son de calabaza y yogur Entonces al final Obviamente han quedado blandengues Por eso Pero parece que les ha gustado mucho Así que perfecto Para merendar Merendina lista Básicamente Banana Y parece que tiene mucha hambre Entonces también le he dado como Se llama en inglés crampet Que es prácticamente Como un cacho de pan Más o menos No sé cómo decirlo Como una tortita Ya hecha Y de ingredientes Está muy muy bien Y con respecto a sal Y azúcar también Porque prácticamente no tiene azúcar Porque es salado Básicamente Y sal tampoco tiene mucho Así que perfecto Le he echado Mantequilla de cacahuete Que le encanta De hecho Creo que en el vídeo anterior Lo viste Mete la cucharada En el tarro de la crema de cacahuete Y la crema de cacahuete Es así como pastosa Ya da igual Y para comer Tenemos Pasta Con tomate Que hizo mi madre Antes de irse Y aquí tenemos ya una pequeñina Preparada para comer ¿Verdad? Hacía tiempo que no comíamos pasta ¿Eh? Y además a esa le encanta Ese tipo de pasta Le flipa Hemos tenido que recurrir al babero grande Por si acaso Porque Trabajando con tomate Es más difícil Entonces no queremos que se ensucie Además va vestida de blanco Bueno y amarillo Pero Qué rica ¿eh? O sea mirad las manos Mirad la boca Queda un poquito más Obviamente hemos tenido que compartir De nuestro plato al suyo Siempre va así Ya no quieres más ¿Verdad? Ay como tienes la boquina Hay alguien que se quiere dormir En esta En esta imagen Hay dos Dos Un animal Y una persona Que se quiere dormir Pero no Olivia ese es el biberón Del bebé Te estás montando encima del bebé Te estás montando encima del bebé Te vas a hacerlo al bebé Muy bien Qué bien le he dado el biberón Olivia a su bebé ¿Qué es? Se lo puedo también Un poquito a papá Me gusta cuando juega Independientemente Ella solita Tengo que estar en la misma habitación que ella Pero ella juega sola Qué bien campeona Falta uno El amarillo Falta uno Ese amarillo No sabemos dónde está Pero Lo hemos perdido Te voy a coger ese Y chicolele 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 Y chicolele chicolele Muy bien campeona Mirad el desastre que me tiene El desastre que me tiene esta chica Y ahora se subirá las escaleras corriendo Aquí sí Aquí sí Aquí te cojo 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 Y no puede subir ¿Qué hacéis? Olivia es que ve la puerta de la oficina abierta Y dice Aquí entro yo a ver a mi papá Es mi momento Pequeñina, no vamos a ir a dormir Porque son las tres ya ¿Vamos a dormir? No ¿Os dejo un ratito? No quiero dormir ¿Os dejo un ratito a los dos? Vamos a ver Vemos un episodio de Pepapito Sí ¿Con quién vas, Olivia? ¿Quién es esa muñequita tan bonita? ¿Cómo se llama? Es la Fernanda, ¿verdad? Esa muñequita Se la hizo la tía de Ricardo Y le encanta De hecho ya la llama por su nombre Ricardo le puso de nombre Fernanda ¿Dónde está Fernanda, Olivia? ¡Ay! Y Olivia la llama Nanda ¡Ay! La Fernanda, ¿verdad? Le da un besito a la Fernanda ¡Ay! La Fernanda Entre la Fernanda y el bebé estamos bien apañados ¡Ay! Y cambios de planes Hoy yo que quería hacer un bizcocho con Olivia Lo hemos cambiado totalmente Nos hemos despertado de la siesta Que yo también me he dormido un ratito Y que a gusto cuando me despierto antes que Olivia Porque si no es como que ella me despierta Y es como ¡Ah no! Prefiero que me despertarme yo sola Entonces eso, nos hemos despertado Hemos merendado rápido Y hemos venido a buscar un asiento del coche ¿Por qué? Para Olivia obviamente Porque aquí tenemos este Que compramos la otra vez y que nos encanta Pero en el coche viejo no tenemos asiento del coche Sobre todo, principal... Que es martes y miércoles Yo me voy con este coche Que es el nuevo No es nuevo Pero bueno, es más nuevo que el otro Y Ricardo se queda en casa Sí, en general Y Olivia se queda en casa Pero si pasa algo O tienen que ir a algún lado O lo que sea No tiene... O sea, Olivia no puede ir en el coche Entonces hemos cogido una hora por Facebook De segunda mano Y aparte es que también este Nuestro coche tiene Isofix El coche viejo no tiene Isofix Entonces tiene que ser un asiento de coche Que se pueda poner con el cinturón Porque si no, no va Entonces hemos encontrado uno Y entonces la mujer me ha dicho Mañana he pasado No voy a estar en casa Entonces tiene que ser hoy o el lunes Y he dicho Vamos a por él Entonces acabamos de llegar Ricardo se acaba de bajar Y... Hemos llegado a un sitio Y la verdad es que casones... Ay... Qué casas tan preciosas Mirad qué bonito Bueno, hay más casas detrás Que porque hasta que hemos encontrado la casa Que necesitamos Pero es que es precioso Además hay como un río por allí Por allí abajo Precioso Y Olivia está gritando Porque está viendo ahí a papá No se ve Está justo ahí Y está gritando Me ha dado un susto ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Y ahora está Ricardo Probando el asiento Lo está probando en este coche Solo para probar Para ver que está bien Pero... No va a ser para este coche Será para el otro Y será atrás ¿Qué está viendo? Un pajarito Y... Ha dicho la mujer Literal que la ha usado dos veces Porque es que está totalmente nuevo De todas formas Lo lo limpiaremos ¿Qué hay? ¿Hay pajaritos? Ay... Aquí está viendo los pajaritos Porque en el coche En el coche tenemos La parte de arriba Sin techo Por así decirlo O sea que hay cristal Y ve los pajaritos Verá Dile adiós pajaritos Parada técnica Al Home Bargains Y parece que Olivia Ha visto a un monito Le está dando un abrazo Al monito Ay... Esa piscina Estaría súper guay Para este verano Pero no creo que compremos Ninguna piscina Esta es la que teníamos Hace dos años Pero... Se estropeó Porque se llenó de monos La cerramos bien Y la tuvimos que tirar ¿Y ahora qué habéis encontrado? Cualquier cosa, eh Que ya he visto Que lo tengo en la cesta ¿Alguien me la metió en la cesta? ¡Qué ching! Vimos, no es exactamente Juego para niños Pero... ¡El elefante! ¡Sí! ¡Qué ching! ¡Qué ching! ¡Qué ching! ¡Ay, qué ching! ¿Cómo hace el elefante? ¿Cómo hace el elefante? Hace el mismo sonido En la cara de Olivia ¿Qué está pasando? Tiene Olivia ¡Cómelo! Miren que suena No me gusta ¡Ay! Vamos a verlo ¡Ay! ¡Mira la pera! ¡Qué graciosa! ¡La pera! ¡Qué graciosa! No le gusta que suene Yo creo ¡A verlo! ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Qué graciosa! ¡Y ahora toca! El otro bebé también está comiendo Hora de cenar para los papás Le estaba diciendo a Ricardo antes Que qué alegría, que qué tranquilidad Ahora que nosotros prácticamente Después de contarle el cuento a Olivia Los cuentos, porque hay varios libros La ponemos a dormir y prácticamente Bueno, de hecho lleva ya como 10 minutos Todavía no se ha dormido Pero está en su cama intentando dormirse Qué maravilla, porque antes nos quedábamos con ella en la habitación Y ahora ya prácticamente se duerme sola Entonces al final es un tiempo Que no hacíamos nada con ella Pero que indirectamente desperdiciábamos Por así decirlo Así que ahora es perfecto Porque ya se relaja Y tranquilamente se va durmiendo Y genial Así que nada, nosotros vamos a cenar Hemos preparado sopitas Como he dicho, mi madre hizo cocido Entonces tenemos un montón de sobras Y Ricardo quería hacer croquetas Pero le he dicho Que se tardan a hacer croquetas Entonces no lo sé Entonces vamos a cenar sopitas calentitas Porque aparte Han bajado las temperaturas un montón ¿Verdad? Estamos listos por temporada fría Estamos suave Mañana parece que hace bastante calor 20 grados Pero hoy han bajado las temperaturas un montón En plan Hace aire, hace frío Ha llovido Muchísimo Pero ha llovido Y es como Una sopita quizás Hasta apetece Este viernes por la noche Hay gente que se prepara Por la discoteca Hay gente que va al día afuera Nosotros no preparamos la sopita Y después de cenar Qué mejor plan Que hacer de peluquera Aquí tenemos al cliente Hola, buenas tardes Y en unos segundos para vosotros Veréis el resultado final Peluquería finiquitada Ya hemos acabado este planazo de viernes Ahora toca relajarse un poquito Y ver la tele Que no sé qué vamos a ver Pero luego veremos A ver si Ricardo me hace un masajito en los pies Y nada Ahora os enseño Cómo ha quedado el resultado Pero ya me voy a despedir aquí Porque Ya me quiero relajar Básicamente Así que nada Como siempre Esperemos que haya gustado mucho el vídeo Que no os olvidéis de suscribiros al canal Y que nos vemos en el siguiente Adiós Adiós